Uno de los temas más acuciantes y más graves que estamos nosotros ahora mismo viviendo es el del AH1N1. Voy a explicarme por qué. Porque ha ido creciendo la cantidad de personas que están siendo víctimas de la influenza. El resfriado, como se le llama, el catarro que dicen otros, para usar lenguaje fácil de comprender. Porque lo que está ocurriendo es que ya van 18 personas fallecidas y hay hospitalizados en centros tanto públicos como privados más de 600 personas. Y de esas 600 personas, 212 se les detectó, se les diagnosticó que estaban infectados por el AH1N1. ¿Qué ocurre? Dentro de toda esta situación donde la sociedad se siente que está en peligro, lo cual es así, pero más que todo los sectores más vulnerables, lo que está ocurriendo es que hay un grupo de irresponsables que se han dedicado a la tarea de estar desinformando. Y sobre todo lo están haciendo en las redes sociales. Lo cual, para mí es censurable. Eso es censurable, es imperdonable. Y yo quiero llamar la atención sobre estas personas que están creando pánico en las redes sociales porque el impacto de las redes sociales es importante. Entonces nosotros, como medio de comunicación formal, yo les diría a ustedes, amigos oyentes, que tengan cuidado cuando reciben sus correos electrónicos. ¿Cómo le llaman eso? ¿De grupo? ¿De WhatsApp? No, pero eso se llama cadenas. Cuando hay cadenas y hay gente que usted no conoce, no le den crédito a estas cosas. Aunque hay gente que uno conoce que también se presta para eso. Porque hay gente que uno pensaba seria, que circula en WhatsApp, por ejemplo, estos mensajes que inmediatamente te das cuenta que no son reales. Da vergüenza también. Yo creo que hay que tener cuidado. Yo creo que ayer el doctor Sosa, que es un doctor muy reconocido en Panamá. No es encargado del tema este año. Y yo creo que una, de verdad, una autoridad en el tema, además hizo énfasis en que es penado por la ley estar circulando estos rumores. Así es. Me gustaría de verdad que le aplicaran esa ley a alguien porque a mí me ha dado vergüenza gente que conozco que me manda una locura por redes sociales o por WhatsApp, de verdad alarmando a la población. Yo creo que hay que ver las estadísticas, Ñito, que tú decías. Y de los 600 y tantas que fueron hospitalizados, ya 220 salieron, fueron dados de alta. Entonces, tampoco hay que pensar que si te agravas y vas al hospital, te vas a morir. O sea, yo creo que hay que tener cuidado cómo estamos manejando la información. Y también los periodistas y los medios de comunicación tener cuidado de no alarmar innecesariamente. Yo creo que sí hay que informar, sí hay que dar las medidas, las recomendaciones que están dando las autoridades de salud, pero no hay que exagerar tampoco. Todo lo que es salud pública, pánico bancario, los medios no podemos crear un pánico bancario. Eso es penado, Rue, eso está penado. O sea, podemos provocar una corrida en un banco lanzando un rumor en un programa de radio o de televisión o en un periódico. Entonces, esas cosas los comunicadores tenemos que saber que... Dosificar esa información y confirmarla. Y ir a las fuentes, a las fuentes confirmadas de la información, no al tema que me dijo la vecina, de la prima, de la abuela, de que fulano está muy grave en el hospital y no tengamos cuidado. No es un ambiente normal, por múltiples razones. Vino el niño, vino una sequía muy violenta y de repente aparecieron las lluvias torrenciales. Entonces, todo eso es un caldo de cultivo, porque sí es una gripe anormal la que está dando. O sea, de que hayan 600 personas hospitalizadas. Un 35% de esas 600 personas... Pero ¿sabes qué no ha visto la comparación de esa cifra con la del año pasado? No, pero mira, Alessandra, pero sí... Sería bueno compararla. ¿Cuánta gente hospitalizaron el año pasado por problemas respiratorios? Hay una... Pero imagínate que yo por primera vez me vacuné. Perdón. Y me vacuné este año. O sea, quiere decir que en años anteriores no ha habido el nivel de alarma y el nivel de... Tengo años de estar vacunándome con el tema de la influencia de mis hijos también. Yo creo que... Pero mira, este caso en particular me llama la atención porque de esos 600 hospitalizados en tantos sectores públicos como privados, en centros de salud, el 35% sí estaba diagnosticado con AH1N1. Eso sí es cierto. Eso no es innegable. O sea, hay que decir las cosas puntuales, así como esto. O sea, referirse a estadísticas. Lo que yo quisiera ver un comparativo de años anteriores, cuál ha sido el comportamiento. Este año yo creo que hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque yo recuerdo que lo único que dicen... No hay clase. Dijen que el Ministerio de Educación lo haga. Te quiero poner un ejemplo. El fin de semana, por estos grupos de WhatsApp también, me hablaban de que en el colegio de mis hijos había muchos niños enfermos, que había que suspender las clases que había. Se generó toda. Te imaginarás toda la alarma que se puede generar. Y ayer el Club de Padres de Familia dijo, bueno, vamos a ser los delegados de cada salón. Hagan con cada salón una encuesta a ver cuántos... Vamos a saber cuántos niños de verdad están resfriados y a cuántos les han hecho la prueba y si hay casos detectados. La mayoría de los salones no tienen ni un solo niño enfermo. Entonces, todo ese pánico que se generó el fin de semana de que la mitad de la escuela estaba enferma y que había que cerrar la escuela, era mentira. Generada por los propios padres de familia y el desconocimiento. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Hay niños enfermos? Sí, hay niños enfermos. ¿Qué están haciendo? Están en su casa, no los mandes a la escuela. Mira, hay una realidad. Estas son coyunturas que la aprovechan siempre los oportunistas, ¿ok? Los juega vivo para dos cosas. Una, con el cuento de que, ¿sabes qué? Mejor no voy a trabajar porque estoy... Me siento que voy a resfriar. Esa es una, ¿no? O sea, porque siempre distorsionan los buenos propósitos, las buenas enseñanzas. Y por la otra, que el niño no vaya a la escuela. Yo sospecho que, por supuesto, es una enfermedad que se contagia por el contacto directo. Ya se ha hablado hasta la saciedad. Lavarse las manos frecuentemente, lavársela con agua y jabón, eso es fundamental. Pero tú no puedes decidir que tu hijo no va a ir a la escuela para que no se contagie, pero en la tarde está en el cine. Bueno, por eso. Entonces, es ridículo. No, por eso. Lo que quiero decirte, no estoy hablando del oportunismo. Hablo del oportunismo, eso estoy hablando. Por eso digo, si vas a decir, bueno, es que hay una epidemia, entonces mejor nos cuidamos. Bueno, vamos a cuidarnos de verdad. De todo, de todo. No a ningún lugar donde vaya... Donde haya aglomeración de personas, ¿no? Sí, pero yo quería insistir en el tema de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. No chocar las manos, como se le llama, que sea con el codo. Cuando hay alguien que está, usted está estornudando o tosiendo, por favor, tápese la boca o la nariz con la parte contraria al codo, o sea, con el brazo levantado. Ok. Porque la gente se pone, estornuda sobre la mano, ok, o tosse sobre la mano y después la mano a un tercero que estás transportando eficientemente. Lo que dicen parecen medidas extraordinarias, pero deberían ser las medidas ordinarias. Claro. Y en muchos países de Asia, cuando la gente está resfriada, tú la ves por la calle con macarillas. Y no es que no dejan, no es que dejan de trabajar o de hacer su vida normal, pero evitan el contagio y son medidas que no son extraordinarias. Aquí las queremos ver como extraordinarias el, no sé, el lavarse las manos. No, pero ¿sabes qué? Yo sí siento que hay un aumento inusual en los casos. Yo sí siento eso. No, de que lo hay, lo hay. 600 hospitalizados. Entonces, la otra es, eviten. Pero no sé, yo no he visto, me encantaría que el Ministerio de Salud divulgara la cifra comparado con los últimos, qué sé yo, cinco años. Mira, la otra es utilizar el mismo pañuelo, usar el pañuelo de tela es otra cosa que no se debe usar. Antes no había redes sociales, así que no había alarma. Pero bueno, volvemos al tema de las redes sociales y cómo pueden exagerar, alarmar o manipular una situación. No, yo vi esta mañana y me dolió ver a un dirigente magisterial diciendo que las escuelas no deben abrir. O sea, ¿quién es él? ¿Él es médico? ¿Él qué sabe para decir eso? No, pero vuelvo a las medidas. O sea, hay cosas que agravan más las cosas. No, pero yo quiero ir a la prevención. Esa histeria. Sí, se puede confirmar después que es colectiva. Pero no, yo quiero hablar de la prevención, la fórmula para prevenir. Usen, la cuña es gratis, Kleenex o toallitas sanitarias, ¿cómo se llama eso? Eso, pues la... Pañuelos desechables. Pañuelos desechables, no utilice pañuelos de tela, por ejemplo, porque usted está manteniendo ahí la posibilidad de contagiar. Si usted se siente que está medio agripado, mejor, hey, no se automedique, vaya al médico. Y la otra es que hay que vacunarse contra la gripe estacional, porque fundamentalmente esto pone en riesgo la vida de menores de 5 años y de mayores de 60 años. Ese es el grupo más vulnerable, según lo que ha dicho el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud también ha dicho que se vacunaron ya 800 mil personas en las últimas semanas. Creo que es una cifra interesante. Y que vienen más vacunas. Lo digo porque también he visto que en algunos centros médicos privados están anunciando que pronto van a tener las vacunas, porque tampoco había en los centros médicos privados. Y ya ha empezado a especular con el tema de los precios. Entonces, que tú pares 90 dólares por una vacuna, no sé si necesariamente es responsable también. O que está tratando de cobrar eso por una vacuna. Hay gente que en las tragedias busca siempre sacar un beneficio económico. Ojo, ojo que mucha de la alarma puede deberse a generar esa necesidad de pago lo que sea por una vacuna. Y vendieron una especie muy mala, por cierto, de decir que las vacunas que estaba el gobierno nacional brindando gratis, que eran deficientes, que tenían esto y otro. Esta gente, lo que se les compruebe es ese tipo de delitos, hay que denunciarlos. O sea, no puede seguir por ahí pululando por nuestras calles, por algunos medios, la mentira y sobre todo el sobresalto en la sociedad que se merece una tranquilidad y sobre todo ser debidamente informada. Vámonos al cambio comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente pensante, así como usted.